Música 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 ¡Gracias! No sé, porque quiero bailar, entonces... No sé... No, pero alegre no lo sé. Ahora en invierno, cumpleaños, noche... Vengo conmigo. Están mis manos. Ya verás que vamos. Primer modelito. Este es el mío, mi elección. Nos vemos... ¡Tadán! Estoy en una bola de discoteca. Estoy preparada para las fiestas, chicos. Bueno, el cuadro, déjalo en tu casa. Déjate asesorar por mí, porque me parece tremendo. Hazme caso, pruébate este conjunto, que es ideal. Ya verás que vas a estar mucho más apropiada. Estoy lista. Guada, este es el tuyo. Voy. ¡Tadán! ¡Ay, que me caigo! ¡Mi feo! ¡Tadán! ¡Ay, Guada! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me encanta la chaqueta, me encanta la falda, me encanta el sapato. Me encanta todo. Me alegro, me alegro. Va acorde a tu estilo, a tu figura, a tu imagen. Bueno, la fiesta va a ser un éxito. ¡Ay, Guada, de verdad! ¡Qué contenta estoy! ¡Me encanta! Me alegro muchísimo. Y disfruta mucho de tu cumpleaños. Y para la próxima te vuelvo a ayudar. Bueno, te vienes a mi cumpleaños. ¿Qué dices tú? Que me vas a tener que ayudar con mi ahora por un conjunto. ¡Ah, pues yo te ayudaré! He aprendido ya un montón. Bueno, me vale la fenomenal. ¡Espera! Pero, ¡espera! ¡Los años! ¡Oh, no! ¡Muchas! ¡SUSCRÍBETA! ¡Ajó! ¡Gracias! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina